Hasta el momento los últimos análisis de la monia extraterrestre encontrada en Nazca muestran que data del periodo 245 a 410 después de Cristo. Asimismo la tomografía computarizada de la monia mostró que realmente hay huesos dentro de la envoltura craneal, lo que podría descartar que se trate de un trabajo de arte hecho por el hombre, el examen musculoesquelético, muestra que las anomalías con los dedos y el cráneo no parecen haber sido algo causado artificialmente. La doctora Natalia Zaloznaja, directora de análisis de imágenes del Instituto Médico MIPS, de Rusia, dijo que no se trata técnicamente de una monia, pues sus órganos internos no fueron removidos, como se hace en los procesos de momificación. El doctor Michael Assev, director del departamento de análisis genético de la Academia Rusa de Ciencias, dijo que se determinó si se trata de una mujer, por la falta del cromosoma y en la muestra de ADN. Es por eso que han llamado a la monia como María. La misteriosa criatura está completamente cubierta por un polvo blanquecino que según los expertos puede haber sido utilizado en la antigüedad para preservar los restos momificados. Los expertos creen que los órganos internos del ser también están bien conservados. También las muestras de la monia se enviaron a cinco países para ser analizadas y corroboradas. Otra información importante es que, por lo que fue analizado con tomografía, el cráneo alargado no posee enmiendas, como el cráneo humano. Además, se mencionó que otros cuerpos fueron encontrados en el mismo lugar, pero no se tiene mayor información al respecto. El médico forense José de Jesús Zalce Benítez ha indicado que esta momia encontrada no es un ser humano. Además, la momia carece de nariz y orejas teniendo sólo las incisiones. Melissa Titl, directora de contenido original de Gaia, dice que la institución está completamente comprometida para revelar la verdad sobre este descubrimiento. Quedan muchas preguntas sobre este cuerpo momificado, esto sólo nos muestra que las líneas de Nazca continúan siendo un enigma hasta nuestros días y que varias civilizaciones antiguas habrían tenido contacto con seres extraterrestres.